Queridos amigos, hemos estado toda la semana con el grupazo Cuarto Rey. Para mí, un gran honor conocerlos y lo más importante, escucharlos y ver que tienen mucho para triunfar porque traen, traen ese, no sé qué, qué sé yo, que los grupos importantes necesitan traer eso. No se sabe si es la voz, no se sabe si es el carisma, no se sabe si es la personalidad, no se sabe si es la oficina que los maneja, pero traen eso para triunfar internacionalmente. Así que Cuarto Rey, un abrazo muy cariñoso y muchas gracias por la invitación de venir con ustedes a este Salón Miraflores, así se llama, Miraflores, que nos hicieron el favor de prestarnos este escenario tan lindo y estamos estrenando esta linda alberca a donde nos vamos a meter todos totalmente bichis. ¡Uy, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! Ir al Saico dijo primero, ¿a dónde va? ¡Espérate! Así es, gracias al grupo acá, Cuarto Rey, que sigan así los muchachos, ya dijeron ahorita las redes sociales, van a seguir tomándose con todas las fotos, con todo el club de fans, todo el tiempo, en cualquier escenario, en cualquier evento y vamos a estar apoyándolos. Ya nos vamos a retirar, ¿verdad? ¿Ya me voy? Ya nos vamos a retirar. Ya me voy, mi nombre es Nancy de la Ola, Mula Bronca. ¡Acha, cha, 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 cha! Aquí les paso a Raúl Leiva. Así es, Mula, muchísimas gracias a toda la gente que está por ahí en su casita, escuchándonos, mirándonos también. Este es un grupazo de Mexicali, un grupazo cachaní, así que apóyanlo, un grupazo que trae las mejores rolas y el mejor ambiente, coqueta. Así es, Raúl, y déjame decirte que ya saben todas ustedes, chicas, que a los chicos de Cuarto Rey no les pegan agruras, poquito nada más. Y están muy bien, traen sus remedios, traen su protección. Este es Canal 3, 3 Grupero, yo soy tu amiga coqueta, besos Mexicali, hasta lo más profundo de tu ser, tu corazón Mexicali. ¡Psycho! Lo derretiste. Bueno, señores, muchísimas gracias. Y bueno, una cosa muy importante, la galanura, el porte, y todo lo que caracteriza a Cuarto Rey, a pesar de que no es una agrupación que tiene muchísimo tiempo y la trayectoria y todo el asunto, que son relativamente nuevos como agrupación, ya con el nuevo integrante por acá, el señor Félix. Entonces, qué bueno, señores, sigan adelante, excelente proyecto, muy bueno, la verdad, imponen el escenario y ustedes demuestran nada más lo que es talento, talento puro. Felicidades, 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 y no es porque sean camaradas, nada por el estilo, pero la verdad, hacen excelente trabajo. Saludotes, muchas gracias. Felicidades, esto es Tres Rupero, una felicitación a la niña Fernanda Cacho por sus 16 años. Muchas felicidades. Tenemos el party hoy, tenemos el party de hoy, aquí en Milacardines y Milaflores. Estamos estrenando. Señores, somos amigos, bueno, yo soy el Saico. Yo soy Coqueta. Raúl Leiva. La Mula Bronca. Feliz Castillo, y quiero aprovechar para que los muchachos den sus redes sociales porque es importante la promesa de que los chicos de Cuarto Rey van a contestar cada uno de sus comentarios en el internet. Por acá, señor. Claro que sí, les encargamos mucho las redes sociales del Grupo Cuarto Rey, así como Cuarto Rey si los encuentran. Les encargamos el disco, ya está ahí virtualmente, para que lo descarguen. Este link de descarga en nuestras redes sociales. El video también, el video del Guardián del Desierto, ya está también en el YouTube, para que lo chequen. Y dar las gracias también a nuestro productor y director, el señor Bingo Bolaños, por el gran trabajo, por el gran apoyo que nos está dando. Muchas gracias. Qué chulo usted, oiga, la verdad, hombre, que sí vino. Dijeron, no va a ir, pero sí vino, para que vean que el señor sí cumple, ¿verdad? Así es, claro que sí. Vamos a darle promoción también. Y también les encargamos, les encargamos el disco, va a salir también ya el disco, como debe ser, en la próxima semana, para que nos los pillan ahí, se los hacemos llegar. Pero ya estoy en redes sociales. Salud, salud. En la luz derecha está. Salud al compo Mario Verduzco. Se descomprime nada más y ya estuvo Mario, y ya es todo. Señores, esto es Tres Grupero. Oye, ellos son el grupo. Cuarto Rey. Y bueno, ya lo saben, mi querido Castillo. Nos vamos. Gracias. Compromisito, pánsela bonito. ¡Miau! Beso.